No, no, como voy a dar Gabela, si va a jugar otro man, no está el morito, va a jugar con otro man y le conocemos como jugar ese man. No, no, como voy a dar Gabela. 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 No, no, ya no sé quién es otro man. Gracias. Gracias. Dice que tú o que tú tienes que decirle que... ¿Cómo que tú? Que yo tengo que decirle... Dile que es... Oye, dale, güey. Pues vaya, vergas, ahí están. Perdón. Perdón. ¿Con quién va la hormiga, Chucky? No le veo a Morita, dice ahí. Ahí está el Morita, ahí está el perrito. Ya está, ya estamos al aire. Hello, 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 dijo Chucky. Chucky, el martes, ¿qué pasó en la Javi? Comenta, soy Chicho, la figura. Tuve inconvenientes el chico tímido de Pomasqui. Se viene el partido, amigos. Adiós. Moncho. Presta la otra. Presta la otra de este. Presta la otra de este. No. 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 No me sentí a dar mi soporte, le voy a quitar a la bruta. Ahora, ahorita si no sea, ya están jugando bien. Oye, mucho, con las coladores. No. Hola, gelo, gelo, amigos, estamos listos ya en el partido de Mortero Martín frente a la hormiga. Acá estamos en la cancha del milenio. Mano en red por parte de la hormiga, amigos, mano en red por parte de la hormiga. 300 dólares la base. El actual campeón 2024 de la sub-20, Copa Zaytel. Copa Zaytel. Solo tenés nomás. Estamos en vivo a través de la página de Cubal y Fadelegue en Facebook, amigos. Comparte, comparte la transmisión para llegar a más amantes de la ecuaboli. Recuerda que la transmisión llega gracias al auspicio de gente bonita. Gente bonita impulsando al deporte. Gente bonita. Avellanera y 10 de agosto, amigos. Gente bonita. Parque de los recuerdos. Gente bonita. Norte de Quito, amigos. Gente bonita. Impulsando al deporte. También llegamos gracias al auspicio de Humberto Fashion. Todo en uniformes para instituciones públicas, particulares y militares, amigos. Humberto Fashion. La Real Audiencia, atrás del Colegio Aeronáutico. Ahí estamos, Humberto Fashion. Llegamos gracias al auspicio también de... Isla Azul Cevichería. Lo mejor del mar para su paladar, amigos. Isla Azul Cevichería. Lo mejor del mar para su paladar, amigos. Lo mejor del mar para su paladar. Él no patea simple a mí. Y ahora no tengo señal para la... Se fue el... Se fue la señal de aquí del Internet. Ahí la colocábamos ahorita. 20 a la hormiga, dicen por acá. Están apostando ya. 20 a la hormiga, dice. Vamos. ¿Tú tienes Internet? Si estás con Internet, ponte en Facebook ya. O dame el código de ahí de tu... Código, pues. Se quedaba en la red del mortero, Martín. Pero ya lo van a limpiar. Limpio, limpio. Oye, te va limpio, moncho, güey. Te va limpio, choco. Saca la chicha, me va a hacer el perrito. Lo suena también, va a hacer feliz. Dame el perrito. Dame el perrito. Dame el perrito. Dame el perrito. No sé, la verdad. Le saca la chicha. No va a hacer feliz, ¿sí? Los una también va a hacer feliz, güey. Dame el perrito. Dame el perrito, dale. Madre, es muy difícil, no va a hacer solito. Dame el perrito, dame. Dame el perrito. Cambio, cambio Uno al cero el marcador amigos Uno al cero el marcador No lo conocemos al otro Era con Morita el partido Era otro jugador No era Morita Pero es que tú querías pagar media Ahí es diferente En cambio aquí estás de 100 al 1 Entonces no Para nadie ya no le conocemos Ahorita ya tenemos que hacer el perrito de Liceo De Santo Domingo Mucho Mucho Ya con compromiso estamos cuando Llegaba el mortero Martín a las manos de Sachi El perrito para la hormiga al medio El partido era como ahorita Sin embargo está por acá Dice Dina López Si vamos 2.15 dice Ahí está Se acaba el cambio Sí en Facebook Este video va de Pinto para Madrid Sí, 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 por allá me vemos Ahí está Saludos Aquí están jugando la hormiga Martín Martín Ahí está Se va para Estados Unidos Dice Solito se va a perder ¡Doctor se va a perder Best!! Se va para31 Bien justos De este video Reiren Bambu glenna No estáis menos ahí, ya estáis. Estoy yendo de ahí. Solo regresé a ver aquí el balón. Ya, Richo, que se subió. Estoy mal ubicado aquí la plena. Un poquito más que lo que hace. Estaban pegados para... La reacción en la mano. No, no, no. No, ya no jugaba como antes. ¿Ah? No, no va nada. Cuando estaba ahí, yo jugando. Cuando llegaba, en 2.85 llegaba... Puta, llegaba demasiado arriba ese man. ¿Ah? Ya no. O sea, aquí no pasa jugando casi de repente. Allá por lo menos pasaba jugando entrenado el man. Puta, en 2.85 pasaba esto. Puta tenía unos combisimos ya. Brinca la que me da terror jugando. Acabas la llena de terror. ¿Hormiga? Sí. Dice, confirme la hormiga. Y dice a la hormiga. Y saludos, Alex Escocha, que es un gran jugador. Estamos, amigos, ya en el partido. Jorge Andagama, saludos. Jorge Arley dice, nombra a los acompañantes. Por favor, está jugando con el perrito Isachi la hormiga. Vamos, mi hijo, dice Andrés Rodríguez. Voy a la hormiga. Dice, escríbame en el número de Whatsapp ahí. Está el 099. 83-36-0567. Voy a la hormiga, voy a la hormiga. ¿Cuánto le indican el chino? Perdió el chino. Perdió el chino, amigos. Vilan López. Y vamos, 2-15. Dice, ahí está Antonio Almirio. Saludos. Marcador, cuñado, Maurice Sánchez. El marcador está 3-5. El marcador. Primeros minutos del partido. Recuerda que estamos también gracias a los pisos de Isla Azul Cevichería. Lo mejor del mar para su paladar, amigos. Isla Azul Cevichería. Lo mejor del mar para su paladar. Qué raro que pierde el chino, dice. Sí, salió más acompañantes el chino. Isla Azul Cevichería. Lo mejor del mar para su paladar. Estamos ubicados en la García Moreno, a 200 metros de la Panamericana Norte. Abráceme, por favor. Ahí, venía. ¡Ay! Le daba duro. Tranquilízate, Jairo. Hello, hello, Mr. Chucky dice, hi. Say hello to Mr. Moncho. Ahí está, por ahí está, dice. Saludos. 20. Confirme, Chucky. ¿Qué pasó en el partido de Anderson? Steven Alexis tuvo unos inconvenientes, Anderson. Así que se va a jugar, se va a finiquitar el partido el día martes, amigos. El día martes en el Ecológico, en el sur de Quito. Ahí estaremos en Solanda, amigos, en Solanda. Te amo. ¿A quién va? Dice, cuñado. Estoy yendo a Mortero Martín. Obviamente, no puedo darme en contra. Ah, si se enfrente a Fusil, toca ir a Mortero Martín. Aunque sea un cinquito. ¿Cómo se quiere provocar? Chucky, dile al Jairo que busque, que busque Machala, dice Darwin. Ahí está el guatusita. Ah. dale vamos hormiga dale dice muerte martín ahí está otra vez Sachi la sacaba el perrito se la pasaba, ahora se viene ahí, David no hay pasada siéntete acá al lado del Jairo siéntete aquí en serio pero cogerás bien la imagen saludos a través del tiktok del chiquisito amigos, saludos que no es como ese que no es como ese, que está como ese que transmite bien se ve calidad la topaba David llegaba Moncho Junior para Mortero Martín cortita para la hormiga ahora se viene Sachi para la hormiga la pegaba duro, mala bola la pegaba afuera la hormiga para nadie, fuera de los 9 metros a comenzar nuevamente el partido nada que finiquitar dice exactamente a comenzar nuevamente el partido mi amigo Anthony buenas noches que pasó con Morita no sé que le pasaría amigo saludos desde la ciudad de Cuenca Anthony usted es el Tony el Tony del sur confirme si es usted el propio Tony saludos Chucky de parte del Papulo quien ganó el partido del chino chao chino el terror de la California chao ahí estaba el bate llegaba David servicio de Monchito para Mortero Martín la topaba Sachi perfecto ahora el perrito para la hormiga la hormiga cortita ya se queda sin salto Monchi solo con los dedos no creo que ahí va a pegar durísimo vamos algo para no ver de gana dice aquí en va Maurice Sánchez Tony el mismo dice Tony saludos mi amigo Tony sí a comenzar el partido nuevamente en el en el sector del ecológico amigos en el ecológico ese partido se va a 300 dólares la base obviamente transmitido por este humilde servidor el chucky la voz oficial de ecuaboli saludos cordiales desde santo domingo gracias mi gran amigo cancha del ecuaboli o que dice o certim ya medio raro esos nombres que les ponen allá medio raros polo 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 la metí a la mano el perrito ahí con mano derecha no la topaba bien hola buenas noches saludos para mi sobrino Sachi desde el sur de Quito saludos Fernanda Márquez ahí estaba para el sobrino ¿dónde están jugando Chucky? aquí en la cancha del Milenio sector norte de Quito por Zavala Luis Cabrera la figura es el chulo dice a quien me deja pues para apostar dice vamos 20 voy Martín dice Andrés Rodríguez voy Martín saludos Chucky desde Atuntaki para las máquinas hoy ganamos en Tierra Blanca cuando viene por acá con un trío dice Bayron Medina cuando usted me invite amigo saludos desde Catamayo familia Caraguay Sibizapa ese perrito oye Moncho 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 ¿por qué le dejan pasar parados era pues? cargadoras parados pues no saltando habla serio pues Moncho no sería parados dice saludos Chucky desde Archidona don Chucky buenas transmision gracias Jairo Cristian saludos desde Catamayo familia Caraguay dices Sibizapa Ido Ido dice Josep López ahí están las apuestas ahí está otra vez metí el gancho en la parte de la hormiga amigos está bien aquí está muy sosa yo tengo mirada no debe escaper Mortero Martín la metí ahí a Sachi perfecto el marcador 4 al 7 arriba la hormiga que dice saludos desde el Guayas a todos los transportistas pesados ahí está enfoque bien en la cancha yo ya le veo los mensajes a ver pónale ahí ve un mensaje que viene y me avisa de una para yo saludar a todos porque si no es mi único mensaje Guayaco versus Tony dice también sería buen partido Guayaco versus Tony ahorita lo cogió mal parado ahí a Monchito Junior eso ahí está el filo de red perfecto está lluviendo plata está lluviendo plata tienes café mijo pero tienes café pregúntale ya que demandando un hito acá por favor gracias ahí está la transmisión amigos a través de la página Cobol y Fadelec Martín frente a la hormiga que dice que dice por acá ese hormiga salta durísimo dice saludos desde Pomazqui Renato Sebastián marcador en cuanto están dice cuatro al siete arriba la hormiga cuatro Martín siete la hormiga mortero Martín la topaba mal a como están comenten dice donde es acá en la cancha del milleño que pasó con el guayaco contra chino dice ganó chino que digo ganó la pérdida ganó guayaco cobrale 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 sí un dolarito un dolarito rapito zapa la papa un dolarito en la entrada mi amigo la que allá el vecino está jugando el vecino está jugando es el Martín el marcador cuatro al siete ahí es otra vez se viene Sachi para la hormiga la hormiga la topaba se quedaba en la red ahí está el pan mayor ¿quién le va a desconocer con el café dijo esa chopa tomate oiga por qué no avisó de ese chimuelo se ha sabido jugar ese chimuelo garroteaba la hormiga ahí durísimo ¿qué es del tiktokero? dice un dolarito amigo por favor hoy Martín alguien dice Luis Esteban ¿cuál hay? dice y tiktokero tiktokero por ahí el perrito no le vi el bate ¿qué tal? bien feo será como los míos la hormiga es fuerte del guayaco no más y así mi amigo dice guayaco esperemos que dice guayaco lo esperamos en 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 12 de este mes dice ya sábado 22 de este mes va el guayaco para jama y así jamás no hay jamás saluditos desde canadá amigo gracias saludos desde coja daule guaya saludos dice vamos 10 cuñado confirme voy a la hormiga vaya solo ya poste yo a como están comenten el marcador 5 al 8 arriba la hormiga 6 al 8 no cambio no cambio 5 al 8 cambio no tengo no pues ese mortero martín llega a poner un poco ahí así sabe un señor ahí señor tenga cambio que dice por acá saludos desde la la cancha del chapa dice de parte del chuki dice juan coyaguazo para chapa de parte de parte del chuki dice juan coyaguazo el ganso saludos mi gran amigo cuánto dice vamos confirme chuki cuánto calzará la hormiga dice ahí está chacalba empezó con las calzadas dice un saludo desde el ita ahí está el saludo desde el ita imbabura es de esa ya imbabura se viene el perrito al bate llegaba sachi la topaba duro ahí martín 5 al 8 el marcador alza la bola david alza la bola sin miedo vamos monchito al bate ahí estaba sachi ahora se viene el perrito para la hormiga donde mi hijo dice donde mi hijo que donde esa bala claro gallina criolla de acá dice en qué sector queda la cancha buenas noches mi estimado que pasó con el partido de anderson de ayer dice van a jugar el día martes dice acá en zavala estamos amigos en la cancha del milenio 9 al 5 el marcador amigos 9 al 5 se viene otra vez al bate el perrito ahí estaba otra vez servicio para mortero martín la llegaba perrito la topaba sachi bola bola pasada decían que no no era pasada y félix dice allá está el moncho y ahí estaba moncho júnior servicio de David para Mortero Martín La topaba el techo No topó Topó el techo, amigos Es la hormiga, sí, mi amigo Que quince es el primero Buenas noches, dice A ver, permítame Que quince es la hormiga, dice Es la hormiga, sí, mi amigo Buenas noches, por favor Suba le más Que suba más No le tenga muy abajo Está bien, pues A ver si que le suba para poder ver bien Eso, ahí sí Está muy pegado ya Exacto Dice ¿Cuántos juega Cuando juega Chucky Sus partidos son más Interesantes, dice ¿Cuánto calzará Martín, dice Chacal? Saludos, mi amigo Chacal Pregúntele en cárcelen Pregúntele Llegaba perrito David otra vez para el mortero Martín Sachi Ahora el perrito nuevamente para la hormiga Ahí llegaba Moncho Jr., servicio de David para mortero Martín Ahí estaba el perrito Ahí estaba el perrito ya bien ubicado Dice buenas noches Por favor, súbale más el CL para ver completo ese mismo mensaje La plena los del Chucky son más buenos, dice Ahí sí, panas, gracias, dice Saludos desde Yaguachi ¿Cuándo? ¿Dónde está la cancha? Dice Acá en Zabal, amigos En la cancha del Milenio Ahí lo metió 5 al 10, 10 al 5 el marcador Un dolarito, amigo No, mi amigo Recién viene usted, por favor No, 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 no Saludos desde Yaguachi ¿Cuándo? ¿Dónde está la cancha? Dice Acá en Zabal, amigos Norte de Quito En Calderón Se viene el bate David Llega Basachi Ahora el perrito le alzan dos manos para Para la hormiga Dice Saludos desde Los Ángeles, California Buen partido es mi Ecuador, querido Dice Buenas noches Disculpe Saludos cordiales ¿Quién está jugando? Mortero Martín frente a la hormiga Martín sin Arley No es nadie Dice Matías Vega Sí, confirme Chucky Moncho Que pase con el chino metropolitano Ahí la topaba Monchito David para Mortero Martín La topaba Sachi otra vez El perrito para la hormiga La hormiga La topaba Mortero Martín La saca Moncho Junior Para Martero La topaba Sachi fácil Ahora se viene el perrito Para la hormiga La hormiga Se acabó el 15, amigos Se lo llevó la hormiga Chucky le armé al tiktokero Dice la hormiga Se vino a vivir a Quito Así parece Mortero Martín Acá Will Smith Dice Saludos Chucky De parte de Guaguasapo Dice Saludos Chucky De parte de Guaguasapo Arma algún partido Que hagas jugar Dice esta Guaguasapo ¿De dónde es la hormiga? De Machala Ya no apuesto Me abro con todos Dice Mauri Sánchez Si no apuesto Nada Ese nombre siempre suena ¿No? No 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 Cóbrale ese pelado Ahí estaba aquí Ahí estaba aquí Se mantiene que cobrarle ¿Cuál es la etiqueta? ¿Cuál es famoso? ¿Cuál es famoso? Yo soy famoso, pues mi hijo dice. ¿Quién lo conoce? Si loco toma. Ese negro estaba más allá después. ¿Quién lo conoce? 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 ¿Cuánto mide la hormiga? 168 1 a 68 1 a 68 1 a 68 No es tan alto, pero pega durísimo 2 a 68 1 a 69 2 a 69 2 a 68 2 a 60 2 a 69 2 a 69 3 a 60 1 a 69 3 a 69 4 a 69 4 a 68 5 a 69 6 a 69 5 a 69 Un saludo de la hormiga. 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 Se la llevaba la hormiga. Perfecto. El perrito. ¿Cuánto calza? Dice dale hormiga tú eres más. Chucky ¿Cuánto van? Cuatro al cero. 2 15 nomas es esto. Ahí es otra vez. Mortero Martín. Llegaba Sachi. Ahora se viene el perrito para la hormiga. Llegaba Moncho Junior. La saca Mortero Martín. para David ahí estaba atento nuevamente se viene Sachi pala hormiga, David no llegaba un dólarito amigo al señor digo ahí la topaba Moncho otra vez David para el mortero al medio minuto técnico piden los jugadores amigos del minuto técnico gracias al oficio de gente bonita gente bonita impulsando el deporte amigos gente bonita Pablo Cagüeñas dice confirme confirme Pablito Piolín confirme Piolín que pasó confirme confirme recuerda que la transmisión llega gracias al oficio de gente bonita gente bonita impulsando el deporte gente bonita Avellaneda y 10 de agosto gente bonita parque de los recuerdos estamos ubicados en sector norte de Quito parque de los recuerdos Avellaneda y 10 de agosto amigos gente bonita apoyando el deporte el mejor club de la capital amigos gente bonita norte de Quito apoyando el deporte segundo 15 estamos también gracias al oficio de Humberto Fashion todo en uniformes para instituciones públicas particulares y militares amigos Humberto Fashion también llegamos gracias al oficio de Isla Azul Cevichería lo mejor del mar para su paladar Moncho Compiolín dice no, cómo va a ser Moncho Compiolín no, de serio Bambú Martín dice Moncho Compiolín así mis grandes amigos estamos también gracias de Isla Azul Cevichería lo mejor del mar para su paladar Perrito, qué color de ojos tiene dice Isla Azul Cevichería lo mejor del mar para su paladar nuestra sucursal número 1 en la García Moreno a 200 metros de la Panamericana Norte sucursal número 2 en la Giovanni Calles y Cacha amigos en la vía a Marianas a 200 metros del centro comercial El Coral ahí está Isla Azul Cevichería lo mejor del mar para su paladar dice qué partido hay mañana Chucky y en dónde hay, dice y a qué hora ¿cómo? qué partido hay mañana, dice y a qué hora mañana viernes tenemos boli sí, tenemos boli sí, tenemos en la cancha de los potos juega Ozuna con la hormiga mañana primer quince ganó la hormiga primer quince se los llevó la hormiga y ahorita ahí está otra vez Mortero Martín ahí está otra vez el servicio de Sachi para la hormiga Monchito Junior la topaba mal cambio cinco al cero hormiga arriba en este segundo quince amigos cinco al cero va a rizarla parece que ya está a punto de romperse Se vienen las nuevas Spot publicitarios Escuchen más o menos esto Martín debería aprender a chequear ¿Qué tal esa cuña publicitaria que se viene ya luego amigos? Para todos los eventos deportivos de ecuaboli Y ahora Y ahora vamos a ver que tal la voz sexy ¿Qué tal esas cuñas publicitarias amigos? Con los mejores eventos de ecuaboli Nos vamos ¡Much todo! ¡Gracias! ¡Aquí está! elevado ahí es otra vez el perrito servicio de sachi para morir para la hormiga la topaba david perfecto con izquierda mucho junior para el mortero martín y la topaba fácil la hormiga otra vez h para la hormiga la descabezada martín el descabezas que le hacían a martín hay perfecto por parte de la hormiga amigos al bate otra vez el perrito llegaba monchito junior servicio de david para mortero martín la topaba sachi ahora otra vez estaba el perrito para la hormiga la topaba durísimo me dieron una mariposa a ver por acá tenemos saludos mensajes no que tal a ver comenten ahora la cámara del chiquito del ticto que está la cámara ya ese muchacho el perrito es pareja del anderson ahí sería partidas para jugar lo que quiera la finca anderson monchito junior y martero martín sachi perrito y la hormiga vamos lo que quieran mis amigos ahí sí es partido ahí sí partida a ver si quieren jugar ahí los quiero ver a los apostadores de hoy día ahí los quiero ver y se deben aprender a chequear son a todas fuerzas de guaranda a ver dice a ver dónde están deben aprender a chequear dice saludos desde guaranda claro pues dónde es eso mijo acá en la cancha del milenio sector norte de quito amigos calderón de sábado 15 de junio nos vamos a la nueva aurora al sur de quito anderson el chico tímido de pomaz que frente a brinca brinca amigos frente a brinca brinca izquierda solo votan con fuerza y no hay técnica dice así es mi amigo es que es chequeada con técnica a eso otra vez llegaba el perrito al servicio técnico de sachi para la hormiga la topa vamos a hacer técnico david para mortero martín se queda en la red mortero dice el art del anderson me la chicha arturo dice tranquilo mi amigo si ya venga venga le paso a usted libre si es que sabe de boli si ya venga 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 y acá pasamos libres bienvenidos todos los comentarios amigos son bienvenidos todos los comentarios amigos chuki en que te embarrilaste dice si ya me embarrilé ya pues ya pues ni modo toca estar la hormiga es el mejor de barbones dice esta que juegue pero solo coloque técnico ahí martín vaya con con la hormiga bola con toda la promoción a mi escuela chuki dice pablo cagüeñas la escuelita de pablo cagüeñas escuelita de ecuaboli de mi amigo el piolín el profe piolín buenas noches chuki quien ganó el 15 dice se lo llevó la hormiga auto para brisas quito vídeos de seguridad originales para buses y camiones ya tiene que pasarme mi chequecito mi amigo de auto para brisas quito vidrios de seguridad originales para buses y camiones amigos auto para brisas quito lo mejor de para brisas para tu vehículo amigo estamos en casa en san isidro del incam ubicanos ubicanos en nuestras redes sociales como auto para brisas quito confirma dice pablo cagüeñas cuánto va el marcador 7 al 2 el marcador amigos 7 al 2 arriba la hormiga con él dice mi pana chuki y el fusil que mañana voy hermano dice arturo a mí a mí pásenme libre chuki adentro hoy hecho que hasta que ahora se quedan dice hasta las dos de la mañana saludos para mi pana la hormiga quien ganó el anterior se lo llevó el guatus a mi pana chuki y el fusil si va por allá no lo hemos traído él si ha venido fusil a jugar por el sur de quito pero lamentablemente un poco complicado traerle a fusil porque es uno de los jugadores que más cobran boca chica versus guayaco qué tal ese partido ese boca chica qué tal ese boca chica así podría ser hay que preguntarle al guayaco a ver si es que si es que quieren de dónde es la hormiga desde marcha de hormiga no de parte de barbona dice amigas mala bola por parte de martín vamos una llama con firme en gate se presta gracias por la cuñita dice y gente bonita qué pasó si estamos promocionando gente bonita por si acaso en donde están cuando acá en la cancha del milenio en norte de quito calderón amigos en zavala estamos en la transmisión recuerda que llega gracias al auspicio de gente bonita gente bonita gente bonita apoyando el deporte gente bonita avellaneda y 10 de agosto avellaneda y 10 de agosto sector parque de los recuerdos norte de quito el mejor club de la capital gente bonita apoyando impulsando el deporte gente bonita llegaba mortero martín la saca el mucho para el mortero martín la botaba cortitas llegaba la hormiga ahora se viene el perrito para la hormiga la bomba más llegaba mortero martín la topaba mal la sacaba feo y cambio 8 al 3 del marcador 8 al 2 del marcador arriba la hormiga gracias dice pablo cagüeñas también ya no va a pasar ya tiene que pasarme el chequecito ya le mando el número de cuenta mejor para transferencia ahora ya con la tecnología con la tecnología ya solamente los cuentan más y transfieren así de fácil y sencillo voy 100 a martín dice maury sánchez pacta con brinca dice pablito cagüeñas solo técnico ahí es otra vez sachi llegaba la recepción servicio de perrito para la hormiga hacia atrás llegaba david perfecto monchito júnior para martín a las manos de sachi otra vez el perrito la abría la hormiga la daba duro el gancho confirma dice pablito cagüeñas si es que es técnico pablito cagüeñas encantado para brinca brinca y cuidado con todo le ganan con todo le gana pablito cagüeñas también llegamos gracias al auspicio de humberto fashion todo para uniformes para instituciones públicas y particulares y militares amigos también llegamos gracias al auspicio de isla azul cevichería lo mejor del mar para su paladar amigos lo mejor para su paladar y la azul cevichería en el norte de quito tras el colegio aeronáutico dice la hormiga y vida dominguez iniciando dice de dónde es la hormiga dice cuáles brinca brinca borbones cuáles brinca brinca mi amigo brinca brinca la hormiga y vida dominguez hicieron jugando en machala dice si no me equivoco solo con lo que técnico adversario quién ganó de ahí sin idea la hormiga es el de el de guabo dice el del oro parroquia borbones y mi amigo una soltada de vez en cuando del mortero saca los puntos dice ahí está así a la altura de esa red dice cuál es el otro que la acompaña dice le sacó debate amigos que ese man ha sabido batir como yo cuál es el otro acompañante de la hormiga sachi el perro y la hormiga contra darío si es partido dice también si sólo con lo que técnico el darío de otavalo así de tinta que le ganan dures con todo le gana cuenca viene cada rato a cuenca cada rato fusil se cobra caro dice como que cobra caro a cuenca de 100 dólares de fusión yo me asumo el río o sea bueno a qué altura está la red 283 mi amigo dónde está brinca brinca por aquí por quito creo que anda la hormiga de su pulmón de guayatil dice si le veo parejo también donde está el brinca brinca dice no lo veo al brinca brinca por aquí por quito creo y me parece que estaba está rebolando ahí está otra vez el perrito servicio de sachi para la hormiga la perra va duro la topaba mortero martín la topaba mal con derecha punto 3 al 9 bueno por lo menos alguna alegría 3 al 9 para guaquillas frontera de perú listo que está dando tuyo que está al lado tuyo jairo si aquí está el jairito buenas noches qué pasó con el chico tímido de poma skin que jugar al vito armé un pueblo de brinca versus hormiga dice el roy zarate si se va a venir ese partido ojo ese partido ya está solamente estoy esperando que me dé luz verde mi amigo brinca brinca y se viene brinca brinca frente la hormiga a qué tal el perrito para la hormiga hay esto otra vez david para mortero martín la topaba sachi mal la sacaba a brincar perdón era la hormiga y él la pasaba el perrito ahora se viene otra vez mortero martín la topaba sachi otra vez el perrito para la hormiga llegaba david para mortero martín a las manos del perrito nuevamente servicio de sachi para la hormiga y cortitas llegaba mucho y un servicio de david para mortero martín la sacaba sachi otra vez buena bola el principio de las 9 al 4 minuto dice debería saltar ya mortero martín en la segunda la tercera ya no llega bien cuánto calzará jairo si cuánto calzaba a brinca brinca versus darío también es me gusta como jugó perrito dice chacal sí en el caso de que es para canela también va a jugar contra con quien jugará yo con el machala el man sabe llegar a ese día de la gente se va a jugar así y lo suena a pagar no mire esa que te dice que va a jugar canela que pasa no sé que va a jugar canela no 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 dejó el ponerlo con mario no si no lo sé ¿Cómo es para la areñita? Pero ahí te dejó con el pulgar. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue con el taxi? ¿Quién fue con la ganada? ¡Cambio, cambio! Y poca alivienda. Ahí estamos correctos. ¿Quién fue con el taxi? ¿Quién fue con el cuervo? No, 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 no. ¿Quién está ganando a Chave? ¿Quién está ganando a Chave? ¿Quién le ganó el... no sé quién es el cuervo y el kart? No sé quién gané, creo, ¿verdad? ¿Quién le ganó el Steven entonces? Sí, ¿cuál va? ¿El gato Steven? ¿2 mils que iban al juego? Mucho. Jogó con el trío y el surdo de Blue y el otro. ¿Y se supo también de hacer jugo para Canela Llano? ¿Quién? ¿El Sordantoni no? No El Sordantoni El Sordantoni y el... El otro hermano que le sirve ¿El Sordantoni le sirve? El otro ha estado volando el... No, le da que volar el hermano del Sordantoni A volar fue... ¿Y cuál te haría servir? ¿Sánchez? No, el que le sabe servir el mismo Cuando le jugó el rinca roger al día en la cancha de Salguero ¿El Samuel? ¿El Samuel? ¿El Samuel? Este perrito, mi primo volador Estrella, saludos, desde Puerto Viejo Primo, mi primo volador Estrella, dice saludos Desde Puerto Viejo Claro, el perrito, el perrito Al perrito le me llena el saludo Nadie juega después de mí No está jugando en esa bala ¡Salta! 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 Sí, el que está volando del perrito Sí Para que no le van a jugar Sí Saludos, que pasaría con la Chile Ya no se le ven los partidos Él está en Estados Unidos, amigos Dígale al perrito que venga nuevamente A Cruzita, dicen ¡Claro! Desde allá lo han traído Oye, Ricardo, me está colgando Desde allá lo han traído Solo coloque pues conmigo Dice Pablo Caboñas ¿Con quién? ¿Con la hormiga o con Brinca? Con los dos, a decir ¡Bien! 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 ¡Nueve al cuatro! ¡Bien! 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 Cualquiera, dice, con brinco, con cualquiera, dice, lo coloquio. Pablito Cagüeñas. Ahí estaba David, servicio de Monchito. Sí, perdió, dice. Una lástima, dice, pero dos quince han hecho. Hijo de puchicas. Dice, juego en mi cancha. El Liguerón dio dos manos volando. Él jugó en mi cancha, dice. El Liguerón dio dos manos volando y le ganó a un derecho de Bahía, dice. ¿Es jugador reproducido? Sí. Perrito. ¿Colocador será? ¿Colocador es el perrito? Enfócale, enfócale al perrito. Es mi perrito. ¿Colocador es el perrito? No coloca ni a los muertos. No coloca ni a los muertos, dice. Dice que ha ganado a un colocador de la Bahía. O sea, con su truco, me supongo. Me imagino. Él jugó en mi cancha. ¿Cómo anda con el Liguerón? Dio dos manos. Dice, buen partido, buen nivel. No, él voló, dice. El colocador era un derecho de Puerto Viejo. ¿Pero a qué nivel está el de ahí? ¿El perrito? ¿El perrito a qué nivel está? Para mí. ¿A nivel para cualquiera? Cualquiera. Anderson, Arley, Culebrilla. ¡Sarta! 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 Dice, amigo, él solo acompaña. Fue contra el Cucho, dice. De Bahía. ¡Wow! Estos apodos son más cuca, es más taisa, dice. Más cuca es tu ñaña, dice. Más cuca es tu ñaña. Más cuca tiene tu ñaña, dice. Eso, más cuca tiene tu ñaña. Pregúntele qué cuca tiene la ñaña de esta. ¿Chiquita o grande? ¡Vamos, vamos, Jaco! ¿Cuándo estás? Sí, sí. ¿San Brando está en...? ¿Diez ocho, Sammy? ¿Diez ocho? ¿Diez ocho no? Diez cinco. Ah. Diez nueve, acá. ¿Dónde se queda? Diez nueve. Dice... ¿Es el círculo de hormiga? ¿Qué círculo de hormiga? De borbones. Ya se iba ahí el perrito, sin embargo, la red le acompañaba a Martín en esta ocasión. Cinco al diez el marcador. Ahí estaba el perrito. Servicio de Sachi para la hormiga. Nato, papa, mal, mortero, Martín, para nadie. ¡Va a diez de hormiga! ¡Va a diez de hormiga! Gracias. Ay, la putea se llama. Qué mala putea. Sí, sí, el perrito como acompañante. Exacto, dice. El perrito como acompañante. ¡Dale! ¡Eso! ¡Dale, dale! Así por tu... por tu lepo y todo, dice. Ja. ¿Cómo le dicen eso? Sí, sí, se le veía. Sí, sí, sí. Todo, o sea, sí, sí. El perrito le trucularon que decía que sí. Es mal, decían. Pero no sé por qué le jugaría. No le iban a jugar y dije... que se venga el... el morito. Segundo, los pavos salieron gansos. Buena transmisión. Para aquí en Bros, dice. Segundo, quince. ¿Qué quince es? Quince. ¿Qué quince es? Quince. ¿Qué más dice? Quince. ¿Qué más dice? ¡Ah! Es que nadie comenta. Sigue con el campo, muchachos. Sigue con el campo. Aquí peor. Los perritos... ...les falta jugar... ...un soco magui. Suki va a ir limpio. ¡Limpios! Todo fa de ley va a ir limpio. en qué parte de Ecuador es la cancha es aquí en Quito en Calderón de pronto un día después sí, de segundo 15 fíjense que es bola pasada ahí es, es apoder a alguien o eso no tiene su plato es apoder a alguien o eso no tiene su plato es aquí en la cancha que está de aquí recto de amarillo en la puerta y ese granote bobote que está de azul es el gordo es el gordo ¿cuánto les dan cuando ganan ellos? ¿cuántos les dan cuando ganan ellos? ¿cuántos les dan cuando ganan ellos? la verdad es que se acabó ya, pues, pues 20 por cada vez 20 por lo bajo también jugaba así la lucha plata, si me metes, va a decir ¿cuántos les dan cuando ganan ellos? la sabala la sabala se perdió la finca, limpio ganó la hormiga en el primer quiso limpios todo fue del equipo ahí limpios confirmen, confirmen entonces, ¿qué dice? limpios ¿cuánto mi pana de 15 es? está ganando la hormiga borrado al 6 y el segundo 15 vamos a quedar limpios se acabó, cortámoslo si se acabó, cortámoslo se acabó ganó la hormiga ganó la hormiga ganó la hormiga ganó la hormiga finalizada ¿le corto? si, corta no, 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 no limpios quedamos